Hoy, esta noche, vamos a platicar con Adolfo Jiménez Díaz, Director General de República Sana, a quien agradezco que nos acompañe. Bienvenido, Adolfo, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Él es Director General de República Sana, nos acompaña Alejandro Solís Blancas y él es Coordinador General de Tu Polideportivo. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estará ahí muy bien. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Como se sabe, este lugar, lo que conocemos como Tu Polideportivo La Paz, pues se encuentra aquí, justo en la Ciudad de La Paz, entre Avenida de los Deportistas y Carabineros. Es un desarrollo bastante grande, donde las personas van y realizan activación física. Pero yo le preguntaba al Director General de República Sana, ¿qué es República Sana? ¿Por qué República Sana, Adolfo? Pues República Sana es la empresa matriz, la empresa que le da cobijo y le da estructura a la marca Tu Polideportivo. Tenemos aquí Tu Polideportivo La Paz, pero en Querétaro tenemos dos más, dos instalaciones deportivas más, que es Tu Polideportivo Candiles y Tu Polideportivo San Pedro Mártir. República Sana realmente lo que quiere decir es fundamentalmente llevar todo el deporte, o sea, llevar el deporte a toda la población. O sea, democratizar la actividad física, tener capacidad de generar espacios deportivos donde cualquier persona pueda hacer deporte. Esa es la idea. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente lo que estamos ofreciendo son espacios de grandes dimensiones, grandes instalaciones deportivas, muy bien dotadas de equipamiento de última generación, con zonas de alberca climatizada, espacios aproximadamente de 6.000 metros cuadrados a precios muy económicos. O sea, son grandes clubes sociales y deportivos, en los cuales cualquier persona puede acudir y llevar una vida sana, que es lo que pretendemos, con cuotas muy económicas. Por ejemplo, aquí en La Paz, la cuota más elevada son 550 pesos. Yo entiendo que es una cuota lo suficientemente asequible para que cualquier persona pueda participar de nuestra amplia oferta de actividades deportivas. Hablando de esas ofertas de actividades deportivas que incluye Tu Polideportivo, ¿con este costo a qué tienes derecho? Es decir, ¿es el gimnasio, es la alberca? Es correcto lo que le va a complementar aquí, Adolfo. Con la cuota de 552, es el gimnasio, la alberca, las clases grupales. Tenemos más de 10 clases grupales que se imparten totalmente gratuito, junto con tu mensualidad. Está yoga, que es para gente adulta, está pilates, un poco más relajadas. Tenemos las de aqua gym, que ya son dentro de la alberca. Entonces, ese tipo de clases, pues obviamente la gente adulta, son las que en mayor aforo tenemos. Pero también tenemos para adolescentes, tenemos para niños, nuestras clases kids, que va desde los 3 años hasta los 13 años, que ellos pueden utilizarla. Tenemos ya para los adolescentes, que es box crocs, gap, que es glúteo, abdomen y pierna. Tenemos ciclo, que es de las clases que ahorita casi en toda la República Mexicana es un boom, de este tipo de salones que todo apagado con reflectores, el profesor enfrente dándole a la bici. Entonces, es como que la evolución del spinning. Entonces, son bastantes clases. El gimnasio es bastante amplio. Tenemos bastantes aparatos acondicionados para todo tipo, de cardio, para fuerza. Entonces, es un modelo muy accesible y súper completo para todo el público en general. Nunca es tarde para ejercitarse. Nunca. Nunca es tarde. ¿Cuál sería como esta sugerencia por parte de ustedes para aquellas personas que están pensando en hacer ejercicio, pero más allá de hacer ejercicio, es cuidar su salud a través de ejercitar su cuerpo? Pues nosotros lo que nos gustaría es que, primero, que todo el mundo en La Paz nos conociera. Y lo vamos a poner muy fácil. O sea, cualquier persona que no nos haya visitado antes, le invitamos a que venga. O sea, le invitamos a que pase un día gratis con nosotros, que conozca la instalación y, sobre todo, que se ponga en nuestras manos. Porque tenemos fantásticos profesionales que lo que buscan es que la persona que entra por nuestro centro se sienta cómoda, que tenga una experiencia plena. Si te fijas en el concepto que está hablando Alex hace un momentito, es un todo incluido. O sea, tú vienes a la instalación y puedes hacer cualquier tipo de actividad a la hora que te apetezca. No hay la excusa del horario porque, oye, pues tengo un horario de trabajo, no puedo ir al gimnasio. Hay un horario tan amplio de las seis de la mañana hasta las diez y media de la noche. Entonces, lo que quiero es invitar a todo el mundo que nos conoce que pase y que se ponga en nuestras manos, que cruce las puertas y, a partir de ahí, nosotros nos encargamos de todo. ¿Cómo es un día en el polideportivo? Pues, mire, por la mañana, obviamente, la gente trabajadora va a hacer ejercicio. Tenemos la... dentro de las instalaciones tenemos regaderas, tenemos lockers. Entonces, la gente va, se ejercita y al finalizar ya sale cambiado para irse al trabajo. Posteriormente ya viene la siguiente sección que es de los adultos mayores en que entran señoras desde 55, 65, 70 años, que tú las ves que entran con una alegría y salen más alegres por las clases que se les impartió a lo largo de la tarde y empiezan a llegar los adolescentes, los chicos de secundaria, prepa, a empezar a hacer su día. Y, pues, al finalizar, obviamente, toda la gente que ya sale de los trabajos muchas veces y mucho de lo que nosotros y República Sana cuida mucho es el tema de siempre recibirlos con una sonrisa. O sea, siempre es si la gente llega estresada o llega preocupada o llega que al finalizar el día de con nosotros la gente salga o con una sonrisa o más alegre o ya que se le olvide el problema que trae atrás. Entonces, ese es un día en Polo Esportivo. Dentro de este proyecto, director general de República Sana que ustedes tienen con el tema del ejercicio, ¿qué provoca en las personas el realizar una actividad física? Es un cambio científicamente demostrado. Se genera una serie de hormonas, las hormonas de la felicidad, que te generan un estado de bienestar continuo. Si es cierto, que el inicio de la actividad no es fácil. O sea, adherirte es el reto y para adherirte necesitas un tiempo. El que piense que yendo a practicar actividad física una semana... Vamos a ver resultados. Eso es muy complicado. Entonces, vamos a ser realistas. Generalmente eso pensamos. Claro, hay que ser realistas. Y el objetivo es permanecer al menos tres meses. Si somos capaces de permanecer al menos tres meses con una frecuencia de mínimo dos veces a la semana, los cambios se ven. No solo eso, sino que te genera una dependencia de la propia actividad. Después de los tres meses, cuando dejas de hacer actividad por motivos los que sean, por trabajo, por falta de tiempo, lo que sea, el cuerpo te está reclamando volver a practicar algún tipo de actividad física. Porque hormonalmente tenemos una serie de señales que nos indica que me falta algo. Me falta ese momento de actividad que llevo disfrutando en los últimos tres meses. Yo creo que esa es la clave. El tener paciencia. Sí, es un reto. Los primeros tres meses después, las personas de alguna manera en automático ya saben que tienen que estar ahí. Y conociendo nuestras clases que de verdad son fantásticas. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen alguna condición médica? ¿Cómo lo tratan ustedes? Le recomendamos clases de no alto impacto, que son las de alberca. Que es la alberca, nado, las clases de acuallín que les comentamos, un poco de relajación dentro. Tenemos tres albercas, entonces dentro de las tres pueden hacer ejercicios que no son de impacto y que los ayudan al día a día. Por ejemplo, dentro del gimnasio también tenemos nuestros entrenadores y ellos se acercan a ellos, les dicen el problema y ellos les ponen cierta rutina para que, una, no se ejerciten de más o no al segundo día ya no quieran ir o actividades específicas para ese tipo de personas. Aquí están preguntando dos cosas. Una, si existen convenios con algunas instituciones y me refiero de gobierno y preguntan si en específico con los sindicatos de burócratas y con algunas otras instituciones. Es correcto, ahorita estamos en la etapa ya de convenios. Ahorita tenemos con el sindicato de burócratas, tenemos con la Secretaría de Salud, tenemos con la Secretaría Pública, tenemos con el SAT. Entonces, poco a poco nos estamos abriendo más con todas las dependencias, solamente con gobierno del Estado, con ayuntamiento, que es lo que comentó Adolfo. Es para todo tipo de público. ¿Qué capacidad tiene este polideportivo? Pues es una estación de 6.000 metros cuadrados, puede albergar con mucha facilidad 6.000, 7.000 usuarios. En un momento determinado, ¿no? No, en total. Eso diríamos que sería el número de abonados total, pero prácticamente podría dar cabida a unos 1.000 personas. Cosa que ahora mismo no se da, o sea que no tenemos una situación, aun siendo una instalación muy grande, no tenemos una situación de saturación, o sea que nadie se preocupe porque piense que va a ir y se va a encontrar las salas llenas. Todos van en su momento, en su espacio. Sí, hombre, sí es cierto que hay horas puntas, suele ser habituada en este sector, ¿no? Por las tardes, a partir de las 6, 7 de la tarde, pero tenemos la suerte de contar con muchísimos espacios. No solo el gimnasio, cuatro salas de actividades dirigidas enormes, está la zona de alberca, los vestidores son muy grandes también, para que es un sitio muy cómodo. ¿Ya están abiertos durante todo el día? Todo el día ya estamos abiertos. Después de pandemia, si bien tenemos dos horarios, uno el despertino y el otro matutino, ahorita ya no, ya estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. 10 y media de la noche. Y sábados estamos solamente de 8 a 11 y media de la mañana y los domingos estamos cerrados. Y bueno, finalmente, ya para concluir con esta entrevista, Adolfo y Alejandro, ¿por qué tienen que visitar tu polideportivo las personas que nos ven en televisión, que nos escuchan en radio y que nos ven en redes sociales? Bueno, pues yo diría porque tenemos una instalación deportiva que es posiblemente la más competitiva de la paz, por espacios, por profesionales de primer nivel, por equipamiento y luego por la trayectoria que tiene la empresa trabajando en el sector durante muchísimos años. Yo creo que somos la mejor alternativa y sobre todo a un precio muy competitivo. Eso también hay que resaltarlo. Damos la relación coste-beneficio, es enorme, en el sentido de que damos más por lo que pagas. Por lo que pagas. ¿Es correcto? Alejandro. Salud, más que nada. El bienestar de sentirse bien con uno mismo. El levantarte, irte a hacer ejercicio, irte a hacer tus labores, pero ya con otra ideología, ya sacar el estrés exactamente. Pues yo quiero agradecerle a Adolfo Jiménez Díaz, director general de República Sana, y Alejandro Solís Blancas, coordinador general de Tu Polideportivo en La Paz, por acompañarnos esta noche en este espacio de noticias en Sudcalifornia. Hoy la invitación está abierta al público en general que esté interesado en conocer primero las instalaciones de Tu Polideportivo para que ustedes se den una idea de lo que pueden encontrar ahí acorde a lo que ustedes están buscando. Y bueno, que al final del día, pues es un horario en el que pueden ir en cualquier momento, desde muy temprano hasta muy tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tenernos. Muchas gracias. Gracias. Y totalmente invitada. Hay que poner el ejemplo. Sí, caray. Ya me pusieron aquí el reto. Yo les platicaba que justo cuando terminó pandemia, bueno, no terminó la pandemia en sí, porque seguimos dando cubrebocas, pero cuando ya se podía hacer ejercicio, ya se podía ir a los lugares, yo iba con toda la actitud a Tu Polideportivo o a pedir informes y le digo, pero estaba cerrado y ya no regresé. Entonces, por eso les pregunto, ¿ya están abiertos? Pues sí, ya están abiertos a la nueva normalidad. Muy bien. Prometo estar ahí. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.